familia latina mi gente linda mis primeros compradores de casa mi gente que ya se está animando a parar de rentar que ya no quieren rentar más que quieren empezar a invertir en el futuro de ellos y de su familia aquí les tengo una casa que posiblemente califique para ti para tu primera casa tu primer hogar vamos a salir de ese apartamento de renta y nos vamos a venir para acá estamos en Paris y tenemos una casa muy cómoda para mis amigos que quieren invertir también es muy buena oportunidad pero acuérdate si quieres que algo pase y cambie en tu vida algo tienes que hacer así que tienes que levantar el teléfono y llamar a Juan Pablo 951-310-3505 esta casa tiene tres recámaras aquí tenemos una aquí tenemos la otra y ya que llegamos a esta te voy a pedir que no se te olvide darnos el famoso like la carita la manito para arriba por favor dejar un comentario y suscribirte al canal por ahí derecho tú nos apoyas y nosotros te seguimos trayendo inventario y hablando inventario hablemos de baños dos baños tres recámaras dos baños y de una vez derechito al cuarto principal una pregunta cómo es que le decimos a esta recámara ahí se los dejo de tarea para que ustedes me digan cómo se le dice a la recámara principal pero el precio te lo tengo indudablemente de cuatrocientos cincuenta mil dólares cuatro cinco cero y te llevas puesto una casa de tres recámaras de dos baños de garaje para dos carros acuérdate que te podemos ayudar a conseguir el préstamo mira la sala que grande que cómoda perfecta para ti para tu familia tu primer nidito de amor vamos saliendo de ese círculo vicioso de la renta y vamos a empezar a invertir en nuestro propio futuro empezar a dejarle algo a la familia que no sea un apartamento de renta pero para eso tienes que llamar a juan pablo nueve cincuenta y uno tres diez treinta y cinco cero cinco porque hoy estamos en perris california y mañana donde tú no necesites acuérdate que tenemos ranchos y esta casa que va a ser tu casa está por cuatrocientos cincuenta mil dólares y y y y y y y y